¡Suscríbete al canal! Y aquí os traigo un vídeo donde os voy a poner un poquito al día de lo que se está comentando ahora, pues hace un par de horitas o así escasas, me ha llegado un mensaje de que Square Enix ha subido un vídeo para anunciar de forma oficial Final Fantasy XV Royal Edition, que más o menos se iba rumoreando, pero ya se ha hecho oficial y es lo que más o menos podíamos esperarnos. Es como una versión GOTY, una versión de lo que es el juego en sí, que además incluye todas las actualizaciones que han ido saliendo hasta la fecha, también incluye el pase de temporada con los episodios de Gladiolus, de pronto, de Ignis, el multijugador de Conrage, también todos los objetos, armas, skins para el regalia, está todo incluido. Y se ha anunciado para el martes 6 de marzo, o sea, para dentro de un par de meses menos todavía, y saldrá el mismo día que sale el Final Fantasy XV Windows Edition. Van a salir los dos a la misma vez. Pero es que además, ambas versiones van a incluir un montón de novedades y paso a comentarlas. En primer lugar, se ha mostrado que podremos manejar el barco real, el barco de Regis, y podremos navegar libremente por Altissia, por Kaen, o sea, han expandido un poco más el mapa. También, ya que estamos hablando de expandir mapas, han ampliado el de las Ruinas de Insomnia, lo han nombrado como una nueva mazmorra, donde encontraremos también otros jefes nuevos, entre ellos Cerberus, que lo pudimos ver en el pasado trailer de Omen, que se echó también en falta Cerbero, pues lo vamos a tener aquí. También tendremos, por supuesto, el clásico Omega. Y también parece que podremos enfrentarnos a cada uno de los reyes del pasado. Y también se va a desbloquear un nuevo modo para las armas ancestrales, que estará más orientado a la acción. Y para ello habría que conseguir las 13 armas, y además un objeto que aún no se ha especificado ni cuál es, ni dónde está, ni nada. También podemos encontrar a lo largo del mapa de Todalucis, pues más archivos de la cosmogonía, con más historias, y vamos, que van a estar también desperdigados como en el juego principal. Habrá también una nueva misión para potenciar el regalia Type-D. Tendremos también, como en la versión para PC, el modo en primera persona. Y además, en el trailer se han visto nuevas escenas con Core, ya de mayor, esos 10 años después. Y además con varios Conraids, con varios Glaives. En este trailer y en las especificaciones no se hace ninguna mención a aquellos episodios que anunciaron que iban a salir, como el episodio de Ardy, y otros dos no se hace mención para nada. Así que cabe pensar que el pase de temporada que dijeron que iban a sacar, pues no va a incluir todas estas novedades. De hecho, quien tenga ya el juego puede comprarlas como un DLC aparte por unos 20 dólares, 20 euros más o menos. Quien no tenga el juego y quiera comprárselo todo, absolutamente todo, le va a costar unos 50 euros, 50 dólares más o menos. La verdad es que todo este contenido pues pinta muy bien, sobre todo lo de los nuevos jefes y tal. Pero me da la impresión de que una vez más, por intentar arreglar la historia, parece que la van a modificar, van a cambiar una vez más ese final. Y eso es lo que me descoloca a mí porque, como ya sabéis, yo este juego pues lo completé en su momento, me lo he pasado dos veces. Y tengo yo el recuerdo de una escena final, luego en el episodio de Ignis nos ponen otra escena final totalmente distinta. Y me da la impresión de que aquí, como vemos a Kor y vemos a los demás Glaves, a los Comrades, pues parece que una vez más van a cambiar ese final. Entonces, es algo que a mí no me está gustando nada. Está muy bien, sí, lo de añadir nuevas misiones, poder ampliar el mapa, tanto el de Insonia como poder navegar con el barco de Regis y tal. Pero están añadiendo tantas cosas y al añadirlas están cambiando otras que no son insignificantes. Que me da la impresión de que cuando vuelva yo a jugar en el futuro de nuevo a este Final Fantasy, no voy a jugar al mismo Final Fantasy XV, sino que voy a estar jugando a otro, digamos que es como una nueva versión de lo que es el juego. Entonces, para que me entendáis, cuando yo vuelvo a jugar a otros Final Fantasy anteriores, como el VII, el VIII, el IX o el X, pues cuando pasa un tiempo y lo suelo jugar, pues a mí lo que me gusta es volver a sentir esas sensaciones de esta parte me ha costado más, o este jefe es más chungo, o esta escena me gusta más, o tal. Pero me da la impresión de que no me va a pasar esto con Final Fantasy XV, sino que cuando digamos, por ejemplo, que diga yo, jugar los finales de este año, pues no voy a poder recuperar esos recuerdos porque voy a estar jugando a un juego totalmente distinto. Y la verdad es que esto es lo que me deja así un poco triste, porque son cosas que ya deben haber estado de por sí en el juego original. Y luego también se junta que nosotros ya nos gastamos un dinero en el juego, tuvimos que pagar otra vez por el pase de temporada, y ahora se nos pide que paguemos una vez más por conseguir más contenido para poder completar más el juego. Entonces eso también me entristece por el hecho de que solo este juego me va a costar ya más de 100 euros jugarlo. Entonces, ¿el comprarme el DLC este que han anunciado? Pues posiblemente sí, porque para qué nos vamos a engañar. A mí Final Fantasy XV me gustó muchísimo, lo disfruté y me encantó. Entonces pues sí, me apetece jugar a todas estas cosas nuevas. Me apetece recorrer ese mapa de insonnia, me apetece usar ese barco, enfrentarme a esos nuevos jefes, claro que sí. Pero es que se están pasando ya un poquito con los precios y ya digo, todos esos cambios que a mí me descuadra, que ya vi un poco forzado también lo de Conrace y unas cosillas más que también las estoy viendo un poco forzadas, pues que me cambien una vez más el final, pues es que me descoloca, es la sensación que se me queda. Entonces, este anuncio más que hacerme sentir con un alto hype de, madre mía, que tengo ganas ya de jugarlo, sí, ganas tengo, pero creo que me puede más el sentimiento de tristeza. Y es tristeza por eso, porque cuantas más cosas sacan para el juego, más denotan los de Square Enix que lo hicieron muy mal. Cuando sacaron Final Fantasy XV, hace ya más de un año, sacaron un juego totalmente incompleto. Y a base de intentar arreglarlo, pues puedes arreglarlo, pero no me cambies tantas veces el final, no me cambies tantas cosas si no intentes forzar tantas cosas, porque al final no lo estás arreglando como deberías. Entonces, pues sí, lo de meter nuevas misiones, nuevos objetos y ampliar mapas, todo eso está muy bien, pero como digo, me ha dejado más una sensación de tristeza, más que de alegría. No sé cómo os lo habréis tomado vosotros todo esto, pero yo me he quedado así. Así que, pues nada gente, simplemente quería compartir esto con vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!